Hola a todos, soy Chatherman y bueno, estamos aquí en el Celorium sin ningún motivo. Estoy con Álvaro GP y con Hasla que está en la llamada de acoplación nada. ¡Viva! Y bueno, como veis somos unos buenos gatos aquí. Hasla le ha entrado Sida. Dios mío. A ver, vamos a mirar el mapita del Celorium a ver cómo es. Y yo sé que me he hecho tanta gracia. Hasla Sida. Hala, hala, tiene como tres pisos extraños, amorfos. Mira, a ver, aquí está. Puesto avanzado en los viajeros. Mira la foto que te he pasado. Pero que luego la veo que estoy grabando, pinche pendeja. Pero que la vio es ahora que te va. A ver. Vámonos de exploración por el mundo. ¡Hala, cómo mola! ¡Hala, que es Gimu! ¡Gimu! Gimu x favor, que quiero una foto con Gimu. ¡Yo también te he visto! Foto con Gimu. Espera, espera, yo también quiero, yo también quiero. Va, ponte al otro lado. Es que no sé qué lado tiene esto. Ahí, ahí, ahí. Vale. A ver, foto con Gimu, así. Espera, espera, que sonrío, que sonrío. Que no me has pillado sonriendo. No sonríeis porque eres una guapa asquerosa en la cara. Fotasa. Venga, vámonos por aquí. Exploración mística. Ya tengo spoiler, por ahí no hay nada. Por aquí hay cartelitos de los de búsqueda que yo los voy a coger fuertemente. Ciguña, Dios mío, qué feo es ese señor. ¡Uf! ¡Ah, un obeso! Un obeso afro. Oh, Dios mío, un obeso afro. Yo quiero matar a ese bicho. Por Dios. Por los dos. Tú, los bichos estos negros como de cuadrados molan un montón. Vámonos, por aquí. Ah, no, espera, espera, que es por esa cueva. Es por la cueva. ¿Y esto? ¿Cuál es tu función? Vamos a aceptar misiones. ¿Cuál pos es eso? ¿Cuál pos es eso en la ciudad? Vale, ya está. Ahora sí que no hay nada aquí. ¡Lelelelelé! Vamos a ver qué se puede comprar por acuestas zonas. ¡Blocus! ¡Uh! Cómo molesta mascota. Cómo mola. Eh, que tengo 175 ricores. Soy el fucker. Yo tengo 100. Entre los dos casi nos compramos media mascota. Pues sí, eh. Poco a poco, poco a poco. A ver. Aquí hay un botón de PlayStation. Ah, qué bonito. Pues yo ya tengo 500. No, me han agredido. Sida. Ah, bueno. Mírame. Eh, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres Sida? ¡Eh, te estás haciendo putos! Ah, no, no. No querías venir ahí te quedas. Espera, espera, espera. No, decídme la post. ¡Ay, ay, ay! Está en juego. Prisma, afuera de fuego. ¡Dala una arriba! Señor Buito, sígueme. Sígueme, señor Buito. Espera, no. Yo quiero ser un algo amorfo, tío. Vamos a hacer... ¡Dame grupo! Para que seas un algo amorfo, dame intercambio. ¡Pero dame grupo! Pero que te relajes, coño. Dame grupo, mano. ¿Qué estrés? Por Dios. Dame intercambio. Espera, ¿dónde estás? Vale, voy para la derecha. ¿Dónde estás tú? No, no, aquí, aquí. Pues dame intercambio. Señor Buito. Vale, yo soy demasiado pro para dar intercambio. ¿Dónde están ustedes? En el celular. Próbalos tú. Vale, vale. Vale, yo quiero ser un obeso. A ver. Ah, pues creo que es el naranja. ¡Ese! ¡Ese es el... ¡Ese es el naranja! ¡Ese es el naranja! ¡Ese es el naranja! Tú, esto es lo mejor que he hecho en mi vida, en serio. ¡Dios mío! ¿Qué te he visto? ¿Dónde vas? Corran, corran. ¿Para que estos agreden fuertemente? Ah, no, no agreden. No, agreden, tío. Pues entonces antes he sido en banco. ¿Es ese alvaro? ¿Pero qué? ¿Qué mierda? ¿Qué es eso? Estoy practicando de volar, que es que soy nuevo en esto de volar. Bien, como voy. ¡Dios! ¡Dios! ¿Dónde has comprado esa mierda? ¡Dios! ¡Dios! Esto es demasiado bueno. ¡Corre, corre! ¡Dios! ¿Dónde has comprado esa mierda? ¡Corre, gordo, corre! Espera, ¿ahora de dónde voy? Ah, para abajo. Al principio de la dimensión se compran por oricores de esos, donde son los bichos de búsqueda. Esperenme allí, que os voy. Va a ser mucha la base. Oye, oye, aquí. Pero pilla alguno para mí también, anda. Es que me he quedado sin ninguno. Pero he entrado en una cueva extraña. No tengo oricores. Bueno, pues te los compro yo porque voy para allá. ¡Viva! ¿Dónde está? Estoy llegando. Espera, sí, sí, ¿dónde te has metido? En la cosa de eso. Es que soy un obeso con Sida, tío. Te todo ahí, en plan. Con un taparrabo rosa. Alvaro, cómprame el... El segundo. Cómprame el segundo. Vale. Dame intercambio, anda. Bueno, no puedes dar intercambio. Eh, aquí tengo que entregar una misión. Eh, Perkos de Namaste, así me gusta. ¿Qué tal va? Defender... Gracias, queridos que lo pague con hijos míos. Defender a la gente Nick Uther de los numerosos celoformes. No, a mí eso me da miedo. Mira lo que soy otra vez. Eh, somos todos gordos, te todo. Espera, que tengo otro para dejar de andar. Podemos ir en plan pro. Dios mío. Ah. Entonces, no sé si se dan cuenta. Joder, pues. Chaffer, Chaffer, ¿dónde estás? Chaffer, ven aquí, ven aquí. Que te quiero enseñar una cosa súper sexy. ¿Dónde? Es que, tío... Hazla, hazla, yo solo quiero un abrazo. Este bicho... Anda con Sida, este bicho. Eh, ¿qué pasó? Encima es que sí. Va andando lento, arrastra los brazos. Sí. No, pero mola andar rápido, tío. Tú, pero que no puedo salir de aquí. Estoy atrapado en un bucle temporal. A ver, por favor, para allá. Eso se llama hacer rolero y lo demás os cuento. No, 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 es que me había quedado atrapado. Que te esperes, coño, qué pesada estás, por Dios. Esto no sé qué es, pero se pueden coger minutos. ¿Minutos? Sí, sí, tal cual. Minuto de selorium me he cogido. Claro, porque cuando, cuando, mira, cuando matas a estos bichos te dan esto, mira. Minuto de selorium. Entonces, así no se te acabe el tiempo. Y con esto puedes construir una llave que cuando le clicas a esto, ¿vale? Lo que hace es llevarte a las otras dimensiones. O sea, por ejemplo, día del presente, si miras en el mapa, ¿vale? Y futuros inciertos. Ah, vale, 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 vale. Entiendo, más o menos. Soy la española, es verdad, soy la española. ¡Hermano! Eh, Zafé, esto se merece, ¿no? Hasta es la máxima. Hazla, te doy intercambio, que tengo otro. No, 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 que a mí me da mucho senso esas cosas. Espera, 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 espera. Póntelo, póntelo, Hazla, venga. Venga, póntelo. Que me flipa este, que no me flipa este. No, no me da intercambio, Zafé, pégala. Vamos a pegar a Hazla. Hazla, quédate quieta, quédate quieta, que voy a sacar una foto. Hazla, por Dios. Hazla, me cago en tu vida, ¿no? Me han dicho. Hazla, que se va del ordenador. Que nos pasará. Hazla, foto. Vale, vale, vámonos a andar por la vida. Pero entonces, ¿qué hay que hacer para ir a las otras partes de la dimensión? Eh, dropear, matando bichos. Joder, pero qué pereza, ¿no? Echarme una mano, venid, que necesito matar unos cosos. Vale. Es un mob de 8 que me han matado antes. Es en plan, que sepa el mundo que malo estoy. Espera, eh, que estoy yendo de memoria. Hazla, ¿dónde me mataron antes? Eh, ¿dónde estás, pinche puto? He subido para arriba otra vez. Aquí es, aquí es, aquí es. ¿Dónde es? Aquí, una para abajo. Yo no sé si os voy a dejar una para abajo. ¿Dónde estás? Sí, sí, chafé, chafé. Ah, es que me salió que estabas arriba, tío. Me salió que estabas arriba. La posición está más bugueada que todas las cosas. Bullying a Sensor, bullying a Sensor. Mira, Sensor está con cara de puta vida. ¿Qué le pasa, Sensor? No dice nada. Pinche Sensor. Sensor, te voy a dar un espadaso de Pikachu. Los gatos te atacan, Sensor. Sensorino. Eh, podemos decir que soy Gapachu, gato y Pikachu. Gapachu, sí. Eso es lo pueden decir. Eh, que nos ha parecido un señor mob aquí. En plan, oye, me está acosando un poco ese mob, ¿no? Oiga. Oiga, mob, mob, x, favor. Llegó Luffy al Selorium. ¿Dónde está Luffy? Que es muy puto. Luffy, puto. Eh, Sensor. Sensor se va. Sensor se va. Oiga, Sensor, no se vaya usted. Puta vida de Sensor. Sensor. Toma. Me le doy un latigazo en plan. Toma. Sensor, despete. Callado. Chaffer o O. Podemos decir que le ha cogido la lengua el gato. Estaba grabando, dice. Yo también. Yo también. Jue. Espera. Pikachu ataca. Así es. Así es. Así es. Así es. Ey, 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 chavales. Ey, ey, impact trueno. Vale, ya me pasé de verga. Ya me pasé de verga. Un saludo para Saboreux. Mira, 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 mira. Ey, ey, ey. Ey, ey. A uno, espera. Y si es grabando. Puta vida. ¿Quién es grabando? Y, ey, ey, ey. Sí. Y muestra Sensor Pulido, en verdad. Y muestra P. Ey, 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 ey. Atentos, atentos. Mira. Sensor. No, 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 no. Sensor, mira. Se lo ha dejado ahí colgado. Espera, espera, espera. Que le voy a hacer un impact trueno. A la de tres ataco rayo. Oh, qué pro, ¿no? Toma, impact trueno, toma. Chaffer ahora es de elemento eléctrico. Dios mío. Pinche Luffy. Puta vida de Chaffer, pues sí. Puta vida. Tú, pero yo quiero ser un gordo. Adiós. Se me había olvidado. Se me había olvidado. Voy a ser... Oh, Chaffer. No, Asla, te lo he dado antes y no quería. Vale, pues compran bien el tercero. El otro. Compran el tercero. Álvaro. Álvaro. ¿Qué? Dios mío. Es que me encanta como ando despacio. Es en plan... No puedo con la vida. Y rápido es en plan... ¿Eh? ¿Te ha dado cuenta de que Censors se ha enfadado ligeramente? Por estropearle el video. Ya se me ha de bullying. ¿Eh? Se fue. Pinche Censors. Me lo comí. Me lo comí. Me acabas de comer a mí. Me lo comí, tío. Lo siento. Tenía que hacerlo. ¿Te lo estás grabando, eso? Hombre, claro que sí. Por supuesto. Puta vida de Chaffer. La verdad es correcto. La verdad es correcto. La verdad es correcto. Álvaro, ¿qué dices? Álvaro, retraso. Eh, choque de barriga. Vale, vale, vale. Espera, espera. Ponte el otro enfrente. Álvaro, ¿qué has toprado? Una, dos, tres. Porque has venido muy lanzado, ¿eh? Vale, vale, vale. A ver, espera, espera. Ponte para atrás, ponte para atrás. Más atrás, más atrás. A ver, ahora... Retoceda. Vale, ahí. A la de tres nos vamos hacia la casilla del centro. Una. Ya. No, tío. No te moviste, pinche puto. A ver. Es que era la prueba. Has dicho a la de tres y yo he dicho ya. Y como era la de tres... Vale, a ver, a la de tres. Una, dos, tres. No, me has comido, tío. Vale, pues les invito a... Porque soy la más chura. Ah, yo quería ser la líder. Vámonos de fiesta, vámonos de fiesta. Tiki, 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 tiki en intercambio se ve de cerca la cabeza del man este voy a acosar a un señor dónde estás espera que le hacemos bullying en el próximo vídeo ya subiré otras partes de los sets está aquí la novia de hemo no yo era bella choque 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 pero esta es la novia de hemo hola esperenme porque el camino tan lento este hombre tiene como bueno no es difícil que saluda a youtube saluda a youtube y es lo que voy a hacer caminar con suaje ayer aquí no se puede hacer Tío, quítate que siempre te me pones en medio Mira, es en plan andar con su hogar Y luego Esperen Esta verga de rodador Vamos, la joder Dios mío Los tres gordos por ahí Dios, si vas en diagonal parece que está poseído Mira, mira, mira Mira, mira, voy a recorrerme todo el mapa en diagonal Mira, así Vale, espera, espera, espera Yo me pongo donde estás tú ahora y tú ponte una para izquierda Para que sea diagonal por cerca Vale, vale Ah, tío, no puedo Ya Dios mío Ya no sé ni quién soy Y se la da guapa Tú, tú, esto Esto es demasiado Eh, me voy a bañar Me voy a dar un baño Bañito, eh Me estoy bañando Bañito en el agua Bañito en el agüita Es verdad, por detrás no lleva nada Ay, Dios Mirad, mirad Qué culo ser AThere Oh, güey Aúy,ntenna Aúy, ooh-jee Tun, 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 Tun Turun, Tun, Tun, Tun A lo que me da de mirarme las tetas No me las está esmerando a mí Buenca maravilla Mentira, me las estáis mirando a mí todos Las mías son ehéreas Oiga, oiga, no me coma usted. ¡Oh, desaparecí! Oh, Dios mío, te comí. ¡Choque de tetas! Dios mío, tú, suficiente sida ya, ¿no? Me dicen por ahí. ¿Dónde llevas? Ay, Dios mío. Qué retraso tenemos. Hola, Gimo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? 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 Hola, te voy a comer. Me he comido a Gimo. Pobre Gimo. Lo siento, tío. Yo soy un gordo y tenía que comerme a alguien. Ahora me pongo delante tuyo y ya nadie te puede comprar cosas en modo vendedor. Joder, joder, joder. Joder, 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 joder. ¿Ves? Este tío te está intentando comprar algo y yo no le dejo. Clobosio. Hola, Clobosio, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¡Eh, es un canu! ¡Hola! Conga. No, tío. Conga, conga, conga. ¿Qué, qué, qué? A ver, vamos a recorrernos el mapa en diagonal. No. A ver, a ver, no. Aquí, aquí. Y me pongo y recorro el mapa en diagonal. No, tío. Justo se ponen los mobs en medio que hago fiestas. A ver, a ver, aquí. Álvaro, me pones tu sexualidad, me pones la chonda. Lo sé, lo sé, no hace falta que lo jures. Otra vez, otra vez. Ya está. Eh, nadie te quiere. Es muy bueno lo que estoy haciendo, ¿vale? Y para esto juego al dofus, chicos. Ah, eh, otro gordo. Otro gordo. Eh, otro gordo. Ah, no, ese es Álvaro. Piché Álvaro. ¿Qué tal? Hola. Ah, ¿qué eres tú? Hola, chicos. Este no es de los monstruos, eh. Ah, vale. Pero se ha quedado tú. Oigan, oigan. Eh, un señor con plumas. Hola. Hola, ¿qué tal, señor? ¿Les digo dónde tienen que comprar eso o no? ¿Les digo dónde tienen que hacer la llave o no? Te comí. Te comí. Espera que voy a dejar de grabar ya porque esto es demasiado sida por hoy. Por hoy y por esta semana, yo creo. Así que nada, bueno, espero que os haya gustado. ¿Qué te pasa a ti? ¿Pero te enseña dónde comprar la llave o no? Vale, ¿dónde? Tendrás que enseñar a la gente dónde está la llave. ¿Dónde está la llave? Pues, espérese que me conectes. Pues no me espero, me voy a recorrer el mapa en Diego 1. A ver, a ver, a ver. Sigámoste. Sigámoste. Oye, 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 que no se mueve esta verga. A ver, sigámoste. ¿Eh? ¿Dónde estás? Ah, por aquí. Tirito-ti, 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 tirito-ti. ¿Quién es Zeus? Ahí estás, un señor. Ah, que estos son puertas. ¡Carajme! Ay, carajo, que estos son puertas, tío. ¡Hala, hala, buhos, focus! Oh, shit. Solo puedo hacer un reloj retrasado. Lugarteniente. A ver, fabricar un reloj. Ahí es cuando decís, ¿eh? Reloj retrasado, reloj adelantado. El retrasado mola más, tío. Vengan, vengan acá. Cuando queréis el retrasado, vengan. Que yo no tengo ningún reloj, nada. Pero tendrías que haberlo creado, capullo. Pero que no tengo nada de recursos. Chaffer, te dejo el mío. Vale. Les espero afuera, solo bajamente. Vale. Gracias, men. Es usted una buena persona. A ver, eh... Hasla, ¿dónde estás? Fuera. ¿Fuerita de acá? Sí. A ver. ¡Ay! Vámonos de fiesta, lari, lari, lari. ¿Eh? Ahora tienes que clicar aquí. Ah, en la cosa esta. Reloj dos minutos adelantado. Y ahora le clicas al reloj retrasado que acabas de crear. Que parece... Ah, clica también en este. Has conseguido dos minutos de Selorium. No te deja. ¿Por qué no me deja? Has conseguido siete minutos de Selorium. ¿Por qué no me deja? El destino no está libre, joe. Puto destino. El destino no está libre. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Puta distancia. A ver. Dame minutos, dame minutos. Acerca, no, no, no. Hala. Yo tengo minutos. No me deja. Eh, eh, eh. Que tengo 59 minutos de Selorium, chaval. Soy el fucker. Con este objeto en tu bolso. Eh, espera. Yo quiero 60. Ahora tengo 61. Ah, no. No tengo más. No, yo quiero más. Quiero más. Ah, no puedo conseguir más de 59. Ah, claro. Porque un minuto no tiene 60. O sea, una hora no tiene 61 minutos. XD. Entonces, es que antes me ha dejado a Selorium. No entiendo. El destino no está libre, tío. Puto destino. Globosio. ¡Clobosio! ¿Qué Globosio, eh? Hay que buscar más los ojos de esos, ¿eh? Pues puta vida. Bueno, yo voy a dejar de grabar ya. Vale. Adiós, Heimu. Adiós. Y bueno, pues me voy a poner aquí. Voy a... Ah, mira Chocotita. Vamos a acosarla. No tengo grupo. Oh, dice. Eh, vamos a... Mira, mira. Mapa. Recorremos el mapa en diagonal. Chavez, chavez. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Es lo más bonito del mundo. Saluda, Jutu. ¡Lada! 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 Eh, otro gordo se une al ataque. O besos al poder. ¿A la de tres pa en diagonal? Eh, ponla así. La encerramos, la encerramos, chaval. Venga. ¡Hala! ¡Eh! Ni siquiera me ha avisado. Ahí, ahí, ahí. Ni siquiera me ha avisado. No, no. Lo digo por... You course. ¡Ahí! Que te busco saber. No te... Ay, Dios. Anda vida. A esto le toca ser una fotinia. Esto ya es demasiado Dejen a la líder Que líder, hombre Esa no es la líder Bueno, es casi la líder Pero no Pues no, ahora ya no sales Ahora ya no sales Bueno y nada Espero que os haya gustado este vídeo Que ha sido un poco absurdo Así un poco, solo un poco Que bueno, no sé, me encontraba en un momento de retraso De retraso importante Y bueno, pues me ha apetecido hacer esto Así que nada Sí, como bien dice Luffy Soy una joda morfa Y bueno, nada, espero que os haya gustado Y bueno, si dais dislike Os convertiréis en esto Para siempre, o sea, esto porque no hay otra forma De describirlo Aunque bueno, yo en este caso daría dislike Porque vamos El dolor Yo sería esto para siempre Pero bueno Más bien, si dais dislike Nunca podréis tener la oportunidad De conocer a uno de estos bellos bichos Ni de convertiros en uno de ellos Así que nada Espero que os haya gustado Like y suscribíos No, no deis dislike Hombre Yo sé que todo el mundo quiere ser un bicho de esto Así que nada Bueno, nos vemos en la próxima Y hasta pronto